Para ti No me dejas hablar con nadie Tú siempre muy celosa Las chicas son mis amigas Amigas y nada más No podemos encontrarnos Amar a Dios ¡Rico! Amadeu ¡Rico! 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 Amadeu Tú eres la ladrona Que me sobo El corazón Que yo guarda Para ti María Bonita No me niegues tu cariño María Bonita No me niegues tu cariño Yo sé y espero Mujer Amor y cariño Yo de ti espero Mujer Amor y cariño Vuelve Amadeu Tu soncisa me atrapó Son tus ojos que me gustan Tu mirada transparente La tembra a mi ser Niña mía ven a mí Yo te quiero para mí No me dejes por favor Te lo pido por amor Y nuevamente Amadeu Sin tu amor ¿Qué voy a hacer? Extraño tus caricias y tu voz En soledad ¿Qué voy a hacer? Se encuentran los momentos Más felices Otra vez Amadeus ¡Soy Roberto! ¡Soy Roberto! Mi amada se marchó Dejándome muy triste Yo no sé qué voy a hacer Estoy desesperado Mi amada se marchó Dejándome muy triste Todo no sé qué voy a hacer ¡Soy Roberto! ¡Soy Roberto! ¡Oh Dios mío! ¡Soy Roberto! ¡Soy Roberto!